Muy cerca del arroyo se ven ambientes con pastizales conformados por espartillos, pajas bravas, ceibos, aromos y otras plantas. Entre las aves rapaces están el aguilucho colorado y los caranchos. El heliotropo es una hierba perenne de flores azul violáceas. El hipacaá tiene un grito característico, se lo conoce también con el nombre de gallineta. Es llamativo el color blanco con una franja negra en las alas de la monjita blanca. Anda solitaria o empareja, se posa en las ramas o en los postes. Hermoso luce el pecho amarillo. Arregla sus plumas y emite su voz. En este sector alternan espartillos, ceibos y pajas bravas. El amarillo del bajo cubre el suelo formando un lindo jardín. La planta es alta. Un macho de corbatita canta buscando una compañera. A estos hormigueros se lo conoce con el nombre de tacurú. En cierta época del año queman los pastos para que rebroten y sean mejor aprovechados por el ganado. Un venteveo mira el suelo en busca de algún insecto. La grindelia es una hierba perenne de flores amarillas. La grindelia es una hierba perenne de flores amarillas. En primavera aparece en la región el churrinche o bracita de fuego. El macho se destaca por su color.